Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Como veis en este caso os traigo la video revief de uno de los terminales que más está dando que hablar en el mundo Android El terminal es otro como veis aquí que el Elephone M2 un sensacional terminal Android con unos acabados premium a un precio que prácticamente está de risa Y bien como siempre vamos a empezar por el unboxing de esta elegante cajita negra Abrimos la cajita podemos comprobar como en primera estancia nos viene una promoción a la tienda web que nos lo ha enviado Que tan solo habría que escanear el código de barras Abrimos el terminal y como veis aquí viene envuelto el Elephone M2 Si sacamos y seguimos abriendo la cajita Podemos ver como aquí viene el cable USB, micro USB No viene con USB tipo C ni nada por el estilo Lo dejamos aquí a un lado Aquí viene el cargador de pared Que es el cargador completamente europeo Válido para España sin necesidad de comprar nada Aquí viene una guía de inicio rápido Y después nos viene con un par de protectores de pantalla En concreto nos vienen dos protectores de pantalla De manera completamente gratuita Bien como no podía ser de otra manera Vamos a empezar esta review del Elephone M2 Echándole un vistazo a su aspecto exterior Un aspecto exterior que la verdad es muy atractivo con estos acabados en metal No es una imitación de plástico Es un acabado en metal Tanto su cuerpo como su carcasa trasera Como su parte frontal o los botones incluidos Un terminal gama media Android Que sus acabados bien podrían pertenecer a cualquier gama alta De lo más premium que podamos encontrar Tiene unas medidas de 77 milímetros por 155 de longitud Y 7,35 milímetros de grosor Un terminal muy finito que sienta muy bien a la mano Y el cual tan solo pesa 156 gramos creo recordar Ahora mismo no lo tengo a mano el dato Pero me parece a mi que son 156 gramos de peso Lo dicho, cuenta con una pantalla con tecnología IPS De 5,5 pulgadas y resolución Full HD Que según la casa nos da 401 píxeles por pulgada de densidad de píxeles Aunque en el test de Antutu nos ha dado 480 píxeles por pulgada Cuenta con dos cámaras Lógicamente la cámara delantera es de 5 megapíxeles Y cuenta con modo belleza y muchas más funcionalidades Que después veremos Y la cámara trasera es de 13 megapíxeles Que es capaz de grabar vídeo en resolución Full HD Y cuenta con el doble flash LED Como veis tiene estas dos bandas negras Que le hacen recordar sobre todo la banda de arriba Al nuevo Nexus de Huawei El Nexus 6P Como podéis ver es un terminal que en cuanto a diseño es la más de atractivo Todo esto unido a sus 3 GB de memoria RAM 32 GB de almacenamiento interno Y su procesador MediaTek MTK6753 Que es un octa core a 1,5 GHz con la GPU Mali T720 Lo podemos considerar un terminal digno a tener en cuenta Sobre todo si tenemos en cuenta que su precio está por debajo de los 160 euros Si, si, habéis oído bien un terminal Android Con un diseño totalmente premium y acabado en metal Por unos 160 euros ¿Qué más os puedo decir del terminal? Aparte de que cuenta con toda la conectividad del mundo Y la banda 800, la banda real 800 La banda 20 Que es el 4G Que va a entrar aquí Y que está disponible en la mayoría de sitios en España Las otras dos bandas van a seguir estando disponibles durante mucho tiempo Pero la banda que más se está utilizando ahora Y la que más pide la gente es la banda 20 Que es la banda 800 para el 4G Lo tenemos disponible en este color dorado Y en otro color que es color negro Ya os digo que es una muy buena opción Para el que quiere tener un terminal con un aspecto y especificaciones premium Sin tener que romper la hucha Ni pedir un crédito para comprarse un terminal De estos que todos sabemos que valen más de 600 euros Si echamos un vistazo a la interfaz incluida en este Elephone M2 Podemos ver que viene con un launcher Muy sencillo Un launcher que no quiere Que no quiere malograr Android puro Y podemos ver Que si nos vamos a los ajustes Es una versión de Android Totalmente pura Sin ningún añadido Más que el propio launcher Que sería el launcher 3 Que casi todos los terminales chinos llevan A diferencia de otros terminales En este launcher Se han respetado los iconos originales Y bueno la verdad que el launcher funciona muy bien Aunque si no os acaba de gustar Siempre podéis recurrir A ir al Play Store E instalar el launcher Que vosotros deseéis Ya que desde la acción inicio Nos va a facilitar el cambio del launcher Yo como todos sabéis Uso Google No Launcher Que como veis Funciona a la perfección En este Elephone M2 Un terminal Que la verdad Cuando lo tenemos en la mano Y lo estamos utilizando Parece un terminal De una gama Muchísimo más alta De la que es Es un terminal Gama Media Android Con características técnicas De la mayoría De terminales chinos Que se están sacando Ahora mismo Con el procesador MediaTek MTK 6753 Que es un octa core En este caso Está La velocidad de reloj Máxima Es a 1,5 GHz Y la verdad Es que funciona Muy bien Si nos vamos a los ajustes Si nos vamos a la parte de abajo De esta información de teléfono Podemos ver como el teléfono Es el modelo M2 El Elephone M2 Con su versión de Android 5.1 Y tenemos aquí Habilitadas Las actualizaciones De ese tema Para poder verificar Nuevas actualizaciones A nuevas versiones de Android O parches Que solucionen Distintos bugs Que se vayan presentando Ya os digo Que yo en el tiempo Que lo estoy utilizando No se me ha presentado Ningún tipo de bug Vamos a darle otra vez Para comprobar actualizaciones Y también Ya veis aquí Que pone que el sistema Está actualizado Si nos vamos aquí A los tres puntitos También tenemos la opción De actualizaciones locales Esto significa Que descargando Cualquier actualización Que en la página propia De Elephone M2 Vamos a encontrar Las actualizaciones disponibles Para este teléfono Simplemente Metiéndolas en la raíz De la memoria interna Yendo aquí Vamos a buscar La actualización Y la vamos a instalar De manera automática Con la máxima facilidad Que nos ofrece Elephone Bien Si nos vamos para atrás Veis como El sistema No tiene ningún tipo de bug Las animaciones Son muy fluidas Las transiciones Estén entre pantallas Y como siempre Vamos a abrir ahora El test de AnTuTu Para que veáis Lo que nos ofrece O sea Todas las características Reales de este terminal Como veis Ha sacado una discreta puntuación De 33.407 puntos Pero la verdad Que es una muy buena puntuación Ya que como siempre os digo Esto es un test A tener en cuenta Más que nada Para orientarnos un poquito Ya que a la hora de la verdad Lo que cuenta Es el rendimiento del terminal Y como se sienta En nuestra mano Y en el día a día Y en este caso Es un terminal excepcional También deciros Que aquí en el botón Home Ahora os enseñaré Que cuenta con un lector De huella dactilar Un lector de huella digital Que la verdad No es de los mejores Que he podido probar Pero va bastante bien Siempre estando pensando En el rango precio Que está orientado A este terminal Que está por debajo De los 160 euros Así que Tener en cuenta Cuando hablemos De las características De este terminal Sobre todo Del rango precio En el que está orientado A este terminal Si vamos a info Podéis ver Como el modelo Es el Elephone M2 Que tiene Android 5.1 Con 60 Pero habilitado Con 64 bits Y el procesador MediaTek MT6753 Con la Mali T720 Y como os he dicho La resolución Full HD 1080 x 1920 La cámara principal De 13,3 megapíxeles Si seguimos subiendo Vemos como tenemos 3 GB de memoria RAM Y 32 de almacenamiento interno De los cuales Nos quedan Un poquito más De 25 GB Para instalación De aplicaciones Y contenido multimedia Hay que decir Que este terminal Es un dual SIM Podemos meter Dos tarjetas SIM Que a la vez Van a funcionar En espera Ya que tiene Doble IMEI Y también tenemos Una bandeja Para la tarjeta De memoria Hasta 128 GB De capacidad Como veis El slot Estaría aquí Simplemente metiendo El pincho Sacamos Y ahí podríamos Meter las dos tarjetas SIM Y la tarjeta De memoria Como veis Es un 64 bits El procesador Con 8 núcleos Y a 1,3 GHz Aunque antes Os he dicho A 1,5 Lo han dejado A 1,3 Respetando Las especificaciones Técnicas Del propio procesador Hay algunos fabricantes Que a este procesador Le han subido La velocidad Del reloj Hasta 1,5 GHz Ya que funciona Muy bien En este caso No ha sido necesario Los chicos de Elephone Lo han dejado Tal y como Aconseja La propia MediaTek Como veis La GPU Es Malita 720 Que vais a poder ver Como es capaz De jugar A cualquier juego Android Que le pongáis Por encima Y lo que os digo Aunque la casa Nos comenta Que son 401 Píxeles por pulgada Aquí la densidad De píxeles Nos marca 480 Cámara de 13,3 megapíxeles Que sería Cámara trasera Y la delantera De 5,3 La trasera La resolución máxima De la foto Serían 4864 Por 2736 Y la delantera Una resolución máxima De 3072 Por 1728 Lo único Lo único Que se le puede Echar en falta A este terminal Y ya estamos Acostumbrados Con los terminales Chinos Es que No cuenta Con conectividad NFC Bien Vamos a seguir Con la revista Este Elephone M2 Y como no Podría ser De otra manera Vamos a ir Probando algunas Aplicaciones Para que veáis El rendimiento Del terminal Así como Su multitarea Que la verdad Funciona muy bien No podría ser De otra manera Que la sea A sus 3 GB De memoria RAM Y su excelente Procesador Vamos a abrir Por ejemplo Twitter Android 6 Como veis Se carga perfectamente Es muy rápido La interfaz Y como veis No causa ningún lag Ni nada por el estilo Se cargan las imágenes Relativamente rápidas Siempre tenemos que tener en cuenta Nuestra conexión a internet En este caso Todos sabéis Que en mi casa No es una conexión Que podamos tirar cohetes Que digamos Vamos a dejar en segundo plano Vamos a abrir Por ejemplo Facebook Y como veis La aplicación Se carga perfectamente Y al igual Se van cargando Las imágenes Poquito a poquito Y los vídeos Igualmente Ya os digo Que es una sensación Muy buena La que ofrece el teléfono Vamos a abrir Por ejemplo Ahora Flipboard Y como veis Se abre perfectamente Podemos Una experiencia Muy buena De navegación Y como veis Nada que decir Negativo En este caso De rendimiento Y fluidez Del teléfono Vamos a ir Por ejemplo De nuevo a Twitter Vamos a ir a multitarea Presionando el botón Vamos a ir a Facebook Como veis Las está respetando todas Vamos a ir a Twitter De nuevo Vamos a ir de nuevo A Flipboard Y como veis Las respeta perfectamente Es decir Que desde la multitarea Tenemos habilitado Este funcional botón Que no cuenta Muchas interfaces Propias De estos términos De chinos No cuentan con este botón Para matar Todas las aplicaciones En segundo plano Ya que tendríamos Que ir haciéndolo De esta manera Simplemente aquí Y clicando en este botón Va a matar Todas las aplicaciones Que tengamos En segundo plano Y nos va a liberar La memoria RAM Vamos a abrir de nuevo Twitter Ahora como veis Lo tiene que cargar Porque lo hemos matado Anteriormente Vamos a Facebook Lo mismo La tiene que cargar De nuevo Pero como veis La carga es prácticamente Instantánea Vamos a ir ahora A la aplicación De Flipboard Una vez más Y ya os digo Es una fluidez Del sistema Digna de terminales De gama alta Recordad que estamos Ante un terminal Gama media Con un precio Que es la verdad Irresistible Vamos a abrir Por ejemplo Telegram Y así os comento Que el Telegram De Android 6 Donde vamos compartiendo Todas las noticias Y de Android 6 Y aparte de Por ejemplo Compartimos muchas veces Fondos de pantalla Tonos O sea Ringtones Muy divertidos Pues ya tenemos La nada Despreciable cifra De 1085 Miembros Gracias a todos vosotros Por seguirnos En nuestra aplicación De Telegram Bien Como veis La fluidez del sistema No tiene nada Que envidiar A otros terminales De gama más alta Y lo dicho Tiene un nivel Por ejemplo De brillo Que la verdad Está muy conseguido Y en el exterior Se ve perfectamente Como veis Es un brillo progresivo Me he encontrado Con otros terminales Que el brillo Por ejemplo Va bajando Y no notas La bajada de brillo Hasta que no llegas Prácticamente A niveles muy bajos Aquí como veis El nivel bajo Es muy bajo Y bueno Progresivamente Se va Subiendo el brillo Bajando Con unos niveles Máximos Que la verdad En el exterior Hace que este terminal Se vea perfectamente Incluso a plena luz Del sol Bien Para escuchar el sonido De este terminal Que la verdad Es un sonido Muy potente Vamos a abrir La aplicación De YouTube Como solemos hacer Y vamos a irnos Al canal Android 6 Más que nada Para que no nos paren El vídeo Con derechos de autor Y vamos a irnos Al canal de Android 6 Y vamos a ver Cualquier vídeo Que hayamos subido Últimamente Por ejemplo Como conseguir Aquí Vamos a poner El volumen A tope Hola que tal De nuevo amigos Dándoles Soy Francisco Ruiz Una vez más Y estoy aquí De nuevo Con otro vídeo Este vídeo Espero que les guste Como veis El sonido Sale alto y claro Por estos altavoces De aquí abajo No es que sea Un sonido estéreo Ni boom bass Como el de HTC Pero la verdad La potencia de sonido Es muy buena Ya que nos va a permitir Escuchar las notificaciones Y llamadas En nuestro teléfono Aunque lo tengamos En el bolsillo En el bolso Y estemos en ambientes Ruidosos Como veis Voy a subirlo de nuevo Si tapo este altavoce Se sigue escuchando Perfectamente Y si tapo este otro Ya perdemos un poco De sonido Pero se filtra Por este otro No quiere decir Que sean dos altavoces Sino que el sonido Se comunica entre uno Y otro Y bueno Lo que hace es que Aunque pongamos la mano No perder sonido Una de las funcionalidades Que es la que cuenta Este iPhone M2 Es sin duda alguna Si nos vamos dentro De sus ajustes Y bajamos La La interfaz Y nos vamos hacia A ver si lo encuentro Vamos bajando Y nos vamos a la opción De seguridad Podemos ver Como desde aquí Podemos habilitar La huella dactilar O sea El letón de huella dactilar Que va incorporado En el botón Home Para poder habilitarlo Antes tenemos que seleccionar Un patrón O un pin de desbloqueo Yo voy a poner un pin De momento Voy a poner cuatro ceros Lo confirmamos Y ahora simplemente Tendríamos que elegir Las notificaciones Que queremos mostrar Antes de desbloquear Yo voy a poner Mostrar todas Y ahora simplemente Nos vamos a Fingerprint Management Y desde aquí Vamos a poder Incorporar Hasta cinco huellas Dactilares De la misma persona O de varias personas Y que van a funcionar Todas de manera Alternativa O sea No vamos a tener Que seleccionar Una u otra Sino que las cinco Van a estar habilitadas A la vez Yo por ejemplo Tengo aquí Finger 0 Voy a borrar Voy a borrarla Todas Y vamos a Configurarlo de nuevo Para que veáis Como se configura Vamos hacia atrás Bloqueo de pantalla Confirmamos con el número Y ahora Vamos a poner Que queremos Eh Vamos a ir para atrás Aquí Open fingerprint Unlock Ahora con esto Simplemente Tendríamos que grabar Nuestra huella Dactilar ¿Cómo la grabamos? Pues Posicionando nuestro dedo En el botón Home Y lo vamos moviendo Para que detecte Nuestra huella En cualquier situación Es un lector de huella 360 grados Que la verdad Va muy bien Al principio A lo mejor No lo acabáis De pillar Al momento Pero una vez Le tengáis por la mano El terminar Se desbloquea Bastante rápido Vamos a desbloquearlo Y como veis Nada más notar mi huella El terminar Se ha desbloqueado Perfectamente Bien Vamos a acabar Esta completa Revive Del Elephone M2 Un terminal Que ya os digo Me ha encantado Tanto en su diseño Por sus especificaciones técnicas Como por el rendimiento Que ha mostrado el terminal En las dos semanitas Aproximadas de uso Que le he estado dando Un uso intensivo Bien Lo que vamos a mirar Ahora es En la interfaz de cámara Que como podéis ver Es una interfaz de cámara De Android puro La interfaz que suele venir En todos los terminales De origen chino Una interfaz Desde los ajustes Vamos a poder controlar Por ejemplo La información de ubicación De GPS La exposición de las fotos El efecto de color El modo escena Balance blancos Propiedades de la imagen Antiparpadeo Y si nos vamos A las opciones propias De cámara o vídeo Tenemos todas estas opciones Para controlar igualmente La calidad de nuestras Fotografías Y vídeos Después vais a ver Que en el post escrito De Android Sip Voy a adjuntar Un vídeo Con las fotos tomadas Con la cámara delantera Y la cámara trasera Así como vídeo tomado Con la cámara trasera Y cámara delantera De este Elephone M2 Para acabar esta revier Vamos a irnos como siempre A probar algún juego Android Y en este caso Vamos a probar The AdTiger 2 Que es el que suelo probar Y The AdTarget Dos juegos de zombies Que son los que me suelen gustar a mi Y bueno Son juegos que requieren De cierta potencia gráfica Estamos comenzando Comenzando con el juego De The AdTiger 2 Y vais a ver Como la experiencia de juego Es francamente Fenomenal En este Elephone M2 Ya veis que el sonido Es impecable Es un sonido potente Y claro Que lógicamente Aun estando en ambientes Muy rudosos Lo vamos a escuchar perfectamente Voy a bajarlo un poquito Vamos a dejarlo a la mitad Y bueno Vamos a empezar una partidita De The AdTiger 2 Para que veáis Que bien se mueve Este terminal Android Rodando incluso Juegos que requieren De bastante potencia gráfica Como este The AdTiger 2 O el que juega Con tu instalación Vamos a probar Veamos que se cargue el juego Los tiempos de carga No tienen nada que ver Con el rendimiento terminal Siempre os digo Que mi conexión a internet Deja mucho que desear Así que Tampoco hagáis mucho tiempo A los tiempos de carga Vamos a empezar Como siempre Con el propio Tutorial del comienzo Como siempre os digo Hago el tutorial Porque me gusta Instalar el juego Y no lo pruebo Hasta que no estoy Haciendo la revés Así en el caso De que el juego No cargara O tuviera algún tipo De bug O no fuera compatible Con el terminal Lo veríamos juntos A la vez En esta revés Como veis El juego No causa ningún tipo De lag Ni en los gráficos Ni en el sonido Vamos a recoger el agua Vamos a dar la vuelta Y nos vamos aquí A llevársela al TBS Que nos lo ha pedido Ahora nos cargamos a ese Como veis Los gráficos muy buenos El rendimiento El juego excepcional Y este Elephone M2 Vamos Rueda el juego este De The Artiguer 2 Sin prácticamente Despeinarse Esto nos habla Muy bien De la potencia Gráfica De este terminal Y del rendimiento Que tiene El procesador 6753 De MediaTek Conjuntamente Con la GPU Mali T720 Como veis Podríamos estar jugando Aquí Horas y horas Que no vais a ver Que cause Ningún tipo De bug Ni nada Por el estilo Ni ralentizaciones Ni nada Por el estilo Vamos a llegar aquí Me voy al botón Home Lo dejo en segundo plano Y vamos a abrir El otro que os he dicho Que sería Dead Target Que es otro de zombies Pero muy En un estilo Muy diferente Este es más Este no hay que andar Ni nada Hay que estar quieto Y matar a los objetivos Que se te Que se te imponen Vamos a esperar Que cargue Le damos a jugar Aceptar Aceptar Y ahora simplemente Nos iríamos A una misión Vamos a estar por aquí Vamos a poner la dificultad media Le damos a aceptar Y vamos Área para apuntar Cambio de armas Disparo Recargar Y cambio de armas Toca para jugar Aquí se trata De ir cargándonos A los zombies Que van saliendo Como veis La fluidez del juego Es impresionante En este Telefon M2 A ver si me deja Explotar el barril Este Buah Tengo un montón Aquí más Bueno Ya os hacéis A la idea De que Este Telefon M2 Es capaz de rodar Cualquier tipo de juego Por pesado que sea Y lo va a hacer Con solvencia Y una experiencia Muy grata de juego Digna De terminales Que valen Muchísimo Más dinero Que este Telefon M2 Que No me voy a cansar De decir Que podemos tener Un grandísimo Terminal Android Con acabados en metal Acabados muy premium Pantalla Full HD De 5,5 pulgadas Y un diseño Espectacular Por apenas Los 160 euros Vamos a irnos A la multitarea Para que veáis Como La respeta Perfectamente Vamos a volver Al juego anterior Y como veis Seguimos Seguimos Estando Donde estábamos Ahora viene un Papa Noel De esos Que no veas Lo que cuesta Cargárselo Pero bueno Ya os hacéis A la idea De lo que nos ofrece Este juego Y de Que tal lo mueve Este sensacional Elephone M2 Y no tengo granadas Vaya hombre Tenía una metralleta Y está haciendo El gilipollas Toda la partida La verdad Es que este juego Es muy bueno Muy bueno Bueno Ya os habéis Hecho la idea De lo que nos ofrece En cuanto a juegos Este Elephone M2